Comunicación Presenta Los Peques La Patagonia Argentina Es un territorio vasto y mítico Rodeado por un aura de leyendas Y enigmas sin resolver La Patagonia Argentina Fue donde uno de los hallazgos más importantes Salió a la luz Me acuerdo que era una mañana como cualquiera Yo andaba trepado en un árbol porque Bah, no sé Yo quería imágenes raras de naturaleza y todo eso Y entonces pasó lo que pasó ¡Qué porras, hermano! ¿Vos sabés que yo te estaba mirando en ese árbol y dije Este se va a matar Entonces pensé ¿Qué hago? ¿Le aviso o no le aviso? Porque capaz que yo le aviso Este se asusta, se cae Y después ¿Quién tiene la culpa? El enano de orejas grandes Entonces no Caete solo Che, ¿Todavía estás filmando vos? Y así fue mi primer encuentro con un Peque Un ñomo de la Patagonia Argentina Ya nada Nada volvería a ser igual Yo estaba sencillamente mudo Es que no podía creer lo que había descubierto Entonces, él volvió a hablar ¡Nino! ¿Eh? Vení Vení vos No, vení vos, che Mirá lo que me encontré ¡Uh! Un bosque Te encontraste un bosque No seas pavote Esto me encontré Un humano Ah, está medio enojado, ¿no? ¿Enojado? Tiene la cara larga Esa es la cámara, bobo Ah, rajemos Momentito Pero, pero los va a filmar Justamente Y eso puede ser bueno Bueno Podríamos ser famosos Aparecer en la tele O vos te pensás que los pitufos empezaron escondiéndose de las cámaras Imagínate El show de Chicho Y sus amigos ¿Y yo? Nino, es un nombre muy largo Vos serías uno de mis amigos ¡Qué bueno! ¿Viste? Así que sonreí Y mirá al pajarito ¡Bien! ¡Uy! ¡A ese pajarito! Por supuesto Mi cámara siguió filmando Pasada mi sorpresa inicial Por fin pude hablar No lo puedo creer Son duendes No, si vamos a hacer carta de truco No, pero no existen ustedes Él no existe ¿Por qué de boca? ¡Coyote vos! ¡Niccionario! 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 Y en eso Apareció otro bicho distinto ¡Niccionario! ¡Niccionario! Y eso A ver Nerón No te asustes Es nuestro dragón mascota Sí, sí Eso es un dragón ¿Ese bichito larga fuego por la boca y todo eso? Bueno, fuego exactamente no Capaz que es por el aliento Le gusta mucho el ajo Pero yo pensé que los dragones eran bestias gigantescas y feroces ¿Y de dónde sacaste eso? Y de las leyendas Ah, pero esas leyendas las inventaron los cazadores de dragones Y con más razón todavía No, campeón Los cazadores de dragones de antes eran como los pescadores de ahora Todos los bichos son así Así era el ojo Entonces descubrí que en este mundo nuestro Hay un lugarcito para la fantasía Hasta la fecha La única referencia sobre la existencia de los duendes o ñomos Provenía de las leyendas folclóricas irlandesas o escandinavas Nada se sabía sobre las comunidades americanas Lo que pasa es que los ñomos europeos Tienen una industria de leyendas más desarrollada Más mal que ten, viste Si hasta tienen mejores efectos especiales Viste que ellos siempre tienen poderes mágicos y toda la bola La constitución física de los ñomos Resulta ideal para la vida en los árboles Y una teoría afirma que descienden de los pequeños monos arborícolas como el titi Si claro Ustedes vienen de Adanía, Eva y nosotros de un monito de circo Eh, sin ofender, ¿no? Peques es el nombre de una de las tribus de ñomos argentinos Proviene del vocablo pequeño Que significa chiquito Y hasta el día de hoy Muchos pensaban que no existían Es lo triste porque es de River Ese chiste ya lo conté yo Sí, pero se rieron dos gatos locos nomás Bueno, está bien Cortemos acá Las primeras corrientes migratorias de ñomos Habrían surgido desde Siberia Hacia fines de la era cuaterraria Aunque se desconoce cómo llegaron a América África, África Y agarremos para allá Algo vamos a encontrar Siglos más tarde Los barcos de los conquistadores Traerían a los primeros ñomos europeos A tierras americanas Aunque no se quedaron mucho Saludos, ñomos nativos Vengo a cambiaros estas piedritas de colores por vuestros bosques A ver, a ver Esta la tengo Esta también No, che, mala suerte Pero seguí participando, eh Chau gallego, chau Chau querido, chau Recién en la actualidad Llegarían ñomos como en el caso de Hans Que vino por un intercambio cultural Uno de los peques viajó a Europa en un cajón de fruta Y Hans llegó a la Patagonia en un cargamento de fruta envasada Mi contento, eh, por Hans aquí, eh, mi speaky poco english Ya, ya, eh, ¿qué dice? No tengo la más remota idea Power Comunicación Presenta Eh, loco ¿Quién me distrae a este bicho? Grabando No, Nino, corte Nino, no te cruces Eh, uy, perdón ¿Qué tal? Bueno, no importa, dale Nino Acatá Corte Nino, no es acatá Es eh Te asomás y decís eh Bueno, está bien Acción Nino Corte Dale, Nino, aparece Esperate Yo aparezco Y decís eh Nada más Ah, bueno Aprendete la letra, pescado Eh, perdón Eh, nos conocemos vos y yo A la cuenta de tres saltá, Chicho Uno, dos Pará, pará, pará Tres y salto O uno, dos y salto Grabando Uno, dos, tres Y dale, querido Bueno, bueno eh Bajando un cambio Que si se me huelan las mariposas Vos vas a tener que venir acá Bueno, dale Por la bolsa de piñones que vos me pagás Bueno, dale de una vez Pará, fiera Quiero que la gente aprecie mi mejor perfil Relájate Aflojala el café Vamos Lo que pasa es que los ñombos europeos Ve, ahora no me sale natural Igual ustedes lo editan esto, ¿no? Grabando Mi es Piki, poco English Ya, ya Es un animal ¿Qué? ¿Cómo es Piki? ¿Qué es el Piki? Piki 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 Poco English Grabando África, África Y acá por el momento No me sale así Se me traba la lengua Vamos de vuelta Nino ¿Qué querés? Corte Y te asomás y decís ¿Eh? Bueno, está bien Nino ¿Qué se te ofrece? Nino Sire, sire No, Nino, no puede ser Te asomás y decís ¿Eh? Nada más ¿Y vos de qué te reís? Sí, yo no hice nada Bueno, vamos con la toma Te asomas y decís ¿Eh? Y nada más ¿Está? Nino ¿Eh? Eh, negociemos, Nino Los peques son amantes y protectores de la ecología Ellos creen que la mejor manera de tener una linda vida Es cuidar de toda la vida Y están en cada detalle No, 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 chicos No, no, así no ¿Qué es eso de pipí? Más ganas Tienes que salir de adentro Mami Con vida Para ellos Todos los seres vivos Tienen derecho a ser cuidados El problema tuyo es que vos te callas todo, ¿entendés? ¿Con quién hablas, Nino? Con la plantita Le estoy haciendo terapia para que no se acompleje con estos arbolotes tan grandes Pero algunos no son precisamente agradecidos Uh, mirá La plumita de Forrest Gump No, Pagote, esa es una pluma de chimango Corre, Nino, corre No, no es así Es corre, Forrest, corre Corre, Zapacho Antiguamente, las tribus de ñomos como los peques Disponían de ejércitos valerosos y bien entrenados Hijos de Pequelandia Pueden quitarnos la vida Pero jamás la libertad Ajá Eh, por ahí Por ahí no nos quitan la vida Pero sí la libertad ¿Y qué tal si no nos quitan ni la vida ni la libertad? Pero sí otras cosas que no sean la vida o la libertad ¿Eh? ¡Viva la pitufina! ¡Viva la campanita! ¡Hurrá! Desde ese día Los peques ya no forman ejércitos para la guerra Hay demasiadas cosas lindas para hacer en este mundo Que nos pertenece a todos Para los peques Los ancianos son la memoria viva de la tribu Hola, no, no ¡Uy! ¡Fuera! ¡Fuera, rata! ¡Fuera! ¡Espera, espera! ¡No, no, no soy una rata! ¡Soy Chicho! Ah, ¿y vos qué sos? Un peque, no, no Un ñomo ¡Ay! ¡Me encontré un ñomo! ¡Soy rico! ¡Rico! No, no ¿Eh? Usted también es un peque ¿No se acuerda de mí? No Si nadie me visita Me tienen tirado como un trapo Pero se viene ayer Cierto Ya me parecía conocido, ¿eh? ¿Te conté la vez que me encontré un anillo? Sí, no, no Mil veces me lo contó Bueno, pero ya me olvidé Cuénteme otra vez Eh, ah, yo también me olvidé Pero, ¿te puedo contar el cuento de la buena pipa? Hay algo que los peques nunca olvidan Y es que un árbol crece bien cuando se cuidan sus raíces Uno de los grandes momentos en la vida de un peque Es cuando aparece la pequita indicada Como cuando Chicho conoció a Tina ¡Epa! Debe haber terremoto para que las flores anden saltando de acá para allá Entonces comienza el cortejo Donde lo importante es impresionar Mira, antes de que empieces con el verso de la luna y las estrellas Te aclaro que soy una pequita moderna, ¿eh? Práctica, independiente y todo eso Tengo mi carácter, ¿sabes? Así que si querés una princesita así que sonríe y no habla Al piste Leete un cuento de hadas ¿De qué signos sos vos? Leo Ah, yo soy de Pisces Así que algo romanticona soy Y también soy... Una belleza Los primeros en notar algo raro en el ambiente son los amigos Y ahora dice que siente maripositas en la panza y todo eso Ah, como me pasó a mí No, Nino Lo tuyo no fue amor Fue medio litro de mate frío Y como buenos amigos Siempre están para ayudar O algo así Le doy la flor y le doy la mano o al revés Mira como quieras, pero yo que vos me apuro Qué hermosos ojos Y los dos iguales, además En determinados momentos del galanteo Los peques varones suelen emitir un canto especial para atraer a las pequitas Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, me enamoré de ti El amor es como un panal Quien le teme a las abejas Se pierde de probar la dulce miel Cuando un peque deja de ser cachorro Es preparado para un suceso trascendental Los peques jóvenes de las cercanías Son convocados para observar cómo se presenta Ante el venerable anciano de su región En una antiquísima ceremonia conocida como El rito de la edad del papo Entonces, el desafío Con una danza para nada tradicional El venerable anciano Pronuncia las palabras rituales A ver vos Andad tronco partido A cuidar las truchas del lago A lo que el novicio contesta No voy No voy nada Entonces Perdón Excusé moi Dije que No Voy a la roca pelada A cuidar los huemules de la montaña El nono Debe redoblar la apuesta Vos Vos haces Lo que yo te digo Jugado por jugado El aspirante responde Yo no soy un cachorro Soy un peque grande Y hago con mi vida lo que quiero Y es el momento en que el ritual Alcanza su punto culminante Con el nono proclamando adulto al novicio Con estas palabras Así Hacen lo que quieran, mira Pero porque yo Te digo ¿Eh? Entonces Todos aclaman al nuevo adulto A partir de ese día El nono ya no le dice Lo que debe hacer Y el peque Pasa gran parte de su vida Preguntándose Ante cada problema ¿Qué es lo que haría el nono en su lugar? Power Comunicación Presenta Ajá Corte Chicho ¿Dónde te metiste? Ya va Ah, muy bien Bueno Manejate, Chicho Acción Ché Pócalo un doble Para la escena de peligro Corte ¿Con quién hablas, Nino? No, corte Fito Ponele más sentimiento, viejo La gente te quiere ver Siempre estás ahí Escondido Sentí el papel Oh, guarda Habló Alterio Se tira de un arbolito Y dice Oh, recorcholis Yo me había quedado mudo Había encontrado un ñomo ¿Cuál? Llame ya Pero escuchame Bueno, sigamos Grabando ¿Con quién hablas, Nino? ¿Con quién? ¿Con quién? Decídmelo Por lo que más quieras Corte Eh Con menos Sentimiento Fito Entendido Querido Uh, mirá La plumita de Forrest ¿Quién corno era, Forrest Gump? Corte Un personaje de película, Nino Ay, ¿era Bedette que usaba plumas? No Nino ¿Podés seguir el guión Por lo que más quieras? Bueno, está bien Acción No, no es así ¿Eh? ¿Cómo es? Corte Aprendete la letra, pescado Producción Ese individuo Ese individuo me está molestando Corre, zapallo Uy, guarda, ahora Uh, nos matamos Y aflojale los pósemos también Pueden quitarnos la vida Pero jamás la libertad Ajá Eh, a ver, Chucho Dígame a mí Chicho No, no Sí, sí Lo mismo Viva Racing Amargos Amargos Son todos unos amargos A propósito ¿Quiénes son todos ustedes? No, no Ese no es el garrote de utilería Bueno, ché Me olvidé de cambiarlo Acción Paren Paren que me pongo los dientes ¿Eh? Codre, falla, ché Estás bien Es que parece una trucha Gracias En determinado momento de sus vidas Los peques dejan la aldea de sus padres Para cumplir su periodo de servicio verde Jurando defender la naturaleza como sea Mmm, fogata mal apagada a las pies Preparen, catapulta Ché, capitán América Acá los muchachos olvidaron las bombitas de agua Ajá ¿Y si atacamos la fogata con nuestras armas super secretas Y le hacemos pssss un pipí encima? La inmensidad del territorio Los obliga a dispersarse bajo el mando de líderes Elegidos por sus méritos Hoco y Hans al bosque de Lengas Tinefito al acantilado Nino conmigo ¿Preguntas? ¿Podés nombrarme segundo jefe? ¿Ya que somos así, medio amigotes? No. ¿Y puedes ir con Tina, que es más linda que vos? No. Pero no. ¿Entonces? No. ¿Y si? No. Podemos estar todo el día así, ¿sabés? Tuve una inspiración. Nino, te nombro segundo jefe. Justamente son las distancias las que hacen fundamental una buena comunicación. Pescadores con carnada. Que las patrullas del lago espanten a todos los peces. No seas bruto. Pescadores va sin zeta. Tan fundamental como un buen entendimiento. ¿Pescadores con zeta? Por supuesto. ¿Cómo querés que te digan? No importa. Vienen pescadores con carnada. Oh, y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Lástima que no existan los superhéroes, ¿no, Chichón? Sí. Y si nadie nos ayuda, lo que no va a existir más es la naturaleza. Todos podemos ser superhéroes. Si comprendemos que no hace falta cambiar el mundo, es suficiente con cuidarlo un poco. En la cultura peque, las artes ocupan un lugar preferencial, ya que les permite expresarse y les ayuda con la autoestima. ¿Y esos del costadito son ustedes? ¿Y ese del medio? Ah, ese soy yo. ¿Y por qué es ocho veces más grandote que los demás? Es que está listo más de cerca nomás. Como público, poseen un gusto amplio. Eh, ¿qué les parece mi obra? Sí, muy bonita. Che, qué bueno que te quedó esto. Es sublime, diría yo. Sí, se me ocurrió así. La titulé, bolita de barro. Asombroso. Adoran las letras. Y la lectura les fascina porque estimula el pensamiento. Y este poderoso anillo causaba el terror en todos los hombres. Ah, era un anillo con poderes mágicos. No, era un anillo de bodas. Parece que los anillos de bodas siembran el pánico en los hombres. Poseen talento natural para el verso. Yo un día tuve catorce novias. Son actores natos, con lo difícil que puede ser llegar a ser actor. Dale, Nino. Ya viene nuestro acto de los animalitos. No, no voy nada. Yo quería ser el zorro. Pero el zorro le tocó a Fito. Yo soy el puma y no hago tanto berrinche. Sí, pero yo no quiero ser la vaquita de San Antonio. Para los peques, la cultura es el único camino que conduce a todas partes. Power Comunicación presenta... ¿Qué hacemos, Nino? Acción. Mira, antes de que... No, mira la cara que pone. ¿Qué? ¿Qué pasa ahora? Vamos de nuevo. Mira. La que sigue. Dije que... ¡No! Voy a la roca peluda y hacemos la toma de nuevo. Roca peluda. ¡Aprendiste la letra, pescado! ¡Pescado! ¡Ya va, Aldo! ¡Vos! ¡Vos haces lo que yo te digo! ¡Pocos insolente! ¡Que viene la cucha! ¡Sepa usted, jovencito, que yo a su edad... ¡Me hubieran dejado la cola roja como un tomate! ¡Eso hubieran hecho! ¡Déjeme! ¡Ya voy a bajar! ¡Me van a ver! ¡Ahora sí que... ¡Ahora sí! Acción. Pescadores con Z. ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¿Qué se marió? Bueno, cortamos. ¿Qué les parece mi obra? ¡Bravísimo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Dale, Nino! ¡Ya vino nuestro acto de los animalitos! No, no voy nada. Yo quería ser el zorro. Pero el zorro le tocó. ¿Qué haces así vestido? No, corte. Esto es cualquier cosa. ¡Soy el zorro Nino! ¡Es no vino! ¡Ayú, Nilbe! ¡El zorro Nino! ¡Eh! ¡Eh, Nino! ¿A dónde va, Nino? ¡Vuelve! ¡Se fue! Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo una devastadora sequía asoló la tierra de los peques, subiendo a todas las criaturas en la penuria y la desolación. Fueron enviados grupos de intrépidos exploradores en busca de agua. Pero todos regresaron diciendo lo mismo. ¡Agua! ¡Por favor! Entonces surgió la imponente figura y la mirada de Águila de uno de los más venerables ancianos para decir ante la nación desesperada. ¡Sí, qué calor! ¡Sí, vengo, eh! Iniciando así un largo peregrinaje hacia el lejano norte sin que volviera a saberse de él durante meses. Diez interminables meses. Hasta que una mañana resonó el grito del vigía. ¡Aaah! 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 La salvación traída por el nono. Se trataba de un raro instrumento de tierras distantes cuyo sonido fue llevado por el viento hacia las montañas. La tribu esperó y esperó en completo silencio hasta que alguien preguntó ¿Y con eso va a terminar la sequía, nono? Y el venerable anciano respondió No, con esto entonaremos bellas melodías. Antes de arremangarnos queriditos y laburar cavando los ositos para sacar el agüita y así terminar con esta sequía. ¿O qué se creen? Y así los peques aprendieron que no sirve esperar a que las soluciones para los problemas nos lluevan de arriba. Los peques están especialmente dotados para comunicarse. Por ejemplo, son capaces de captar cierto tipo de ultrasonido para interpretar a seres vivos como los vegetales. Por eso, pueden sumergirse en largos trances frente a un pehuen milenario, absorbiendo siglos de vivencias y de energía. ¿Qué te reís? Bobino, pero es que aquella rosa mosqueta se sabe unos chistes fenomenales. poseen variados instrumentos para mensajes cifrados en onda larga, onda media, onda corta y buena onda. También han adoptado instrumentos con más de una función. ¿Qué es eso que tiene Nino? Ah, es que se hizo un celular de madera. Pero eso no anda. No, no importa, dice que le da estilos. Me llamo Bob. ¿Dónde? Nino, pobre. Sostienen que hablando todo se resuelve. Nino, no le hagas señas a ella. ¿No ves que es contraria? ¿Quién te enseñó a jugar al truco? Dialoguemos. Todo tiene una explicación. Y se han adaptado al lenguaje moderno. ¿Qué querés? ¿Estás chicho? Espérate. Eh, hola, te comunicaste con el amigo de Chichote. Deja tu mensaje después del tono. Pip. Generalmente, tratan de no guardarse nada. Nosotros siempre vamos a ser amigos. Pero más vale. Sí, ¿entonces me regalás tu postar de Maradona? Hmm, jamás. De ahora en más, diríjase a mí por escrito, por favor. Según los peques, la comunicación es maravillosa. Podemos decir lo que sentimos y también hacer lo que decimos. La gran capacidad de los peques para comunicarse nace de la necesidad de regalar ideas y sentimientos a los demás. Nunca me olvido de aquella vez con el lono. Me acuerdo que vimos como un pescador tomaba una trucha entre sus manos y la devolvía con cuidado. Entonces, nos emocionamos y él me dijo, me dijo Chacho, siempre que llovió, paró. ¿Y qué tiene que ver eso con la trucha? No sé, no sé qué tiene que ver. Me quiere volver loco. Consideran que la palabra es sagrada. Entonces, ¿vuelven mañana a visitarme? Pero sí, no, no, ya le dijimos que sí. Hagamos un pacto irrompible como en las películas. Eh, a mí con la palabra suficiente. Claro que hay formas y formas. Dale, seguí nomás. Ya vas a ver. Listo. La próxima vez, Montonto te va a esconder del paisano. Sí, ya vas a venir por el caballo cansado. ¿Qué? ¿Van a venir en patota? En ocasiones muy especiales, se expresan en la que podría considerarse su lengua materna el idioma mapuche, como cada mañana de cara al este. ¡Taní, mapú! Tierra mía te llevo en el corazón es lo que dicen mientras contemplan la Patagonia sin dejar de pensar un solo instante en Argentina entera. Los peques siempre han valorado las diversas ramas de la ciencia. La medicina, por ejemplo, no guarda secretos para un venerable anciano peque. Ajá, hay que internarte. Pero si es una espina en el dedo gordo. Bueno, tras este tiramos el cuerito. Tomate dos de estos. Pero está vacío. ¿No querías adelgazar, vos? No, yo estoy chocha. Vine a buscar un perfume. Ajá, hay que internarte. Acá tenés leche con miel para que crezcas mucho y algún día llegues a ser como yo. También son versados en astrología. Entonces le pregunté al nono sobre el destino de la tribu y me dijo que consultaría con los astros. ¿Y qué hizo? ¿Qué, qué hizo? Y sus sabios astrónomos han desarrollado un calendario de exactitud admirable. Anota. El jueves será 23. ¿Está viendo la posición del sol? No, estoy viendo en la cocina del guardafauna. Tiene un almanaque con fotos de gatitos preciosos. Para ellos, la ciencia es inteligencia al servicio del progreso. Por eso, alientan a los suyos a creados. Y aquí, la nueva sensación. La piedra con rueditas. Yo no sabía qué hacer. Simplemente, me aburrían las piedras hasta que descubrí la piedra con rueditas de Tito. Ahora puedo llevarla conmigo a hacer ejercicio y hasta guardarla bajo la cama con el resto de la mugre. Me ha cambiado la vida. Y este elevador serviría para volver a subir a los pichones caídos del nido. ¿Qué tal? Yo soy el pichón. Veo. Atenti, ¿eh? Hans. ¿Eh? La lloguita. Ya vol. Ah, y de paso les enseñás a volar. Che, ¿y si te inventás algo para descolgar a Nino? Según los peques, las ciencias nos permiten llegar cada día más alto. Nino, ya vamos, ¿eh? Bueno, está bien. Los peques están especialmente dotados para comunicarse. Por ejemplo... No, no, corte, corte. Che, ¿y si seguimos la tertulia en otro lado? Y bueno, dale. Ah, me estás cargando. No, no. Acción. Atenti, ¿eh? Hans. ¿Eh? La soguita. Yo voy. Uy, la ropa. Bueno, no importa. Vamos de nuevo. Yo voy. Ajá. Acción. Dale. Seguí nomás. Ya vas a ver. Listo. La próxima vez, Montoto te va a esconder del paisano. Eh, digo, Montoto o Magoya es mejor. Montoto está bien, porque por ahí Magoya suena con más categoría. Magoya. Magoya. Sí, pero Montoto tiene ese no sé qué. Eh, seguimos, señores. Quiero entusiasmo ahora, eh. Vamos, acción. Ay, perdoname, te diste una malota. Un poquito menos de entusiasmo. Acción. Cara de águila, cara de águila. No, 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 eso parece un pavo. Otra vez, cara de águila. ¿Qué parte de águila no entendió? ¿Uñás? Bueno, Fito, hablando del peque del desierto. Acción. Son medio raros, ¿sabés? Andan solos, no hablan con nadie. ¡Tarán! Apareció el tucu. No, corte, tucu, ¿qué haces ahí? ¿Vos todavía no aparecés? ¿Cómo que no? ¿No? Vamos de nuevo. Son medio raros, ¿sabés? Andan solos, no hablan con nadie. ¡Tarán! Que no, te digo. Hola, sí. Acción. Ay, 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 la piedra con ruedita. Corte. Fito, estás pronunciando piedra muy mal. Ay, ¿por qué no probás decir piedra vos con estos dientes así? Bueno, che, perdoname. Dale, no, no, me di las cosas antes de decirla. Hay sentimientos también detrás de esta cara bonita. Chao, manzón, las aves, te. No, qué bravo, si se metió el tupo en el plano. ¿Eh? 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 Eh, vamos, otra vez. ¿Eh? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video